El 21 de noviembre nuestra Iglesia Católica recuerda la presentación de la Santísima Virgen María. ¿Qué significa esta celebración? Sus orígenes son bastante remotos y la solemnidad con que se recuerda este acontecimiento de la vida de la Virgen fue primero reconocida en los países del Oriente Cristiano antes que en nuestros países. ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que hay en esta celebración? Pues, textos muy antiguos de la fe cristiana hablan de la infancia de María y dicen algo que es completamente improbable. No hay manera de verificarlo y además parece imposible. Se nos habla de una especie de institución que sería como un colegio, diríamos nosotros, como un internado, digo mejor, un internado de niñas que estaban cercanas al Templo de Jerusalén y se supone que a muy temprana edad, probablemente hacia sus tres años de edad, María Santísima fue llevada al Templo y también ingresó por su propia voluntad a esa especie de grupo de chiquillas que se supone que eran educadas muy particularmente en la ley de Dios. Bueno, ese es el cuadro que se presenta. ¿Qué podemos decir de esa historia, de esa narración? Repito, no tenemos realmente un elemento arqueológico que favorezca esa idea. No tenemos testimonio de otros autores que nos hablen de una institución como esa especie de internado de niñas. O sea que todo pareciera quedar únicamente en el terreno de la leyenda. Pero sí hay algo que llama la atención a partir del arte que ha rodeado a esta fiesta de la presentación. En las numerosas obras, especialmente pinturas, por supuesto, que aluden a la presentación de la Virgen María en el Templo, siempre es ella, desprendida usualmente de la mano de sus papás, es ella la que asciende unas escaleras para presentarse, para ofrecerse al Señor. Este es un dato muy interesante en el que creo que no está lejana la mano de Dios. Porque si bien la descripción de ese internado de niñas la podemos dejar prácticamente como una leyenda, el mensaje teológico que brota sí que es algo importante y sí que es una verdad muy grande. Porque en esos pasos resueltos de la infanta María, de la niña María, ascendiendo al templo para entregarse únicamente a Dios, podemos encontrar la alusión pictórica, la alusión artística a una verdad que es muy profunda y esa verdad es la respuesta de la voluntad de María Santísima, ya desde su infancia, a los llamados de la Divina Gracia. Es decir, que más que pensar en el Templo de Jerusalén, tenemos que pensar en el llamado de Dios mismo, en el llamado de su gracia que desde la Inmaculada Concepción atraía a María, protegía a María, bendecía a María. Por otra parte, la respuesta de ella a tan temprana edad y por su propio paso, está indicando que desde el primer momento de su existencia, su vida fue un sí a Dios. Y ese es el mensaje de esta fiesta. Que desde el primer momento María, es de Dios, desde el primer momento. Que su respuesta, ya desde la infancia, una infancia bendecida y en cierto sentido prevenida por la gracia, su respuesta desde el principio, es un gozoso sí al Señor. Y entonces lo que tenemos que pedir nosotros, lo que tenemos que agradecer nosotros, en esta fiesta, es fundamentalmente ese sí, que acompañó toda la vida de María, y que sin duda, es ejemplo precioso para nuestra propia vida cristiana.